...de la noticia que anunciamos ahora, que analizaba el ministro Heber, y lo decía más temprano, Leo, en la venta de este tema, ¿no? Es un tema doloroso, es un tema estructural, y es la muerte en las juventudes en el Uruguay. Hace algunas semanas se presentó el libro Relatos de Muerte, que es un estudio justamente sobre homicidios de jóvenes montevideanos en ajustes de cuenta y conflictos entre grupos delictivos. Fue escrito por Gabriel Tenenbaum, Mauricio Fuentes, que es Nilia Vizcardi, Ignacio Salamano y Fabiana Espíndola. El libro Aborda la criminalidad a partir de los diversos relatos entre los años 2015 y 2019. Se trata de una investigación que contó con el apoyo de la ANI y también del Ministerio del Interior para su realización. Y para conocer un poco más sobre esta investigación y la situación de criminalidad que se vive en Montevideo, estamos aquí con la presencia de Nilia Vizcardi, que es socióloga y, como decíamos, autora de este libro. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué motiva a esta investigación y un tema tan doloroso? Y que la investigación es entre 2015 y 2019, pero sigue pasando como lo escuchamos recién al Ministro Heber. Lo que motivó la investigación fue generar conocimiento sobre las causas y la naturaleza de una forma particular de muertes violentas que son las muertes de adolescentes de entre 15 y 17 años de edad ocurridas en Montevideo, catalogadas por la policía como muertes en conflictos delictivos, ajustes de cuenta. Y lo que hicimos fue, por un lado, tú decías que el problema de la criminalidad es estructural, y en este sentido, en el libro hay primero un abordaje socioeconómico, es decir, algunas estadísticas básicas vinculadas a empleo, vivienda, educación, territorios, y que confirman que la violencia es una más de las vulnerabilidades que viven los pobladores de Montevideo, es decir, que los contextos en que se dan estos homicidios son contextos de extrema vulnerabilidad social, a los que la violencia se suma como un factor más de fragilidad y vulnerabilidad. Nuestra idea era la de conocer qué condicionantes mediatas, inmediatas, inciden en la generación de este fenómeno, por qué, cómo, qué características tiene, y para eso nos acercamos entonces también a la realidad, a la realidad, intentando reconstruir las trayectorias de algunos adolescentes. Un trabajo difícil, porque estamos hablando de adolescentes a los que mataron, por lo tanto, la reconstrucción de la realidad y de las circunstancias es una reconstrucción compleja, porque el entorno familiar, social, los vecinos, también es un entorno fuertemente marcado, traumatizado, reconstruir judicializado, puesto bajo sospecha. Entonces, no fue sencillo, pero pudimos finalmente, sobre todo, abordar con mayor profundidad cuatro casos de los que elegimos dentro de 25 homicidios, que en un total de los 52 eran los que, al revisar las estadísticas y los partes judiciales, aparecían claramente como muertes de adolescentes en contextos de conflictos entre bandas criminales y ajustes de cuenta. En esos cuatro casos que pudieron reconstruir, en la trayectoria de esos adolescentes, ¿hubo momentos en que pudimos haberlos rescatado de ese destino? Es decir, nacieron, supongo que en contexto crítico casi todos ellos, o los cuatro, hasta el momento de su muerte, ¿la trayectoria permitió que en algún momento el Estado tomara cartas y los sacara de ese círculo en el cual terminan muriendo? Bueno... Porque es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que recibimos las noticias. Se presentan estos casos como inevitables, prácticamente. ¿Son inevitables? Ciertamente, si uno trabaja la perspectiva de los adolescentes, es un enorme esfuerzo para ellos cuando, digamos, quedan en manos de adultos que los vinculan a actividades delictivas. Adultos, como digo yo, que pueden ser violentos, pero que ellos mismos tienen una realidad de vida muy precaria, o sea, que sostienen a sus familias, sus vínculos, con enormes dificultades. Es más, sería, digamos, de un corte heroico el hecho de salir del entorno. Bueno, incluso son interesantes los relatos de adolescentes que se niegan a participar de actividades delictivas y trabajan lo que es muy difícil, es decir, abandonar la solidaridad con los prójimos, con el primo, con el hermano, dejar la casa, porque salir de este entorno es irse a otro lugar y eso para ellos es prácticamente imposible. Pero, yendo a la pregunta, evidentemente que el Estado está presente porque primero hay un proceso, obviamente están las políticas sociales, la protección social, la asistencia social, tenemos un Estado que existe, y la educación. Y en la mayoría de los casos hay una permanencia en la enseñanza primaria y la primera de las desvinculaciones más fuertes se da en la enseñanza media superior donde nuestro sistema educativo masivo, general, expulsa a adolescentes que percibe como problemáticos, algunos son expulsados, otros repiten varias veces, en general no superan el primer y segundo año de liceo, de UTU, y eso determina rápidamente una ida hacia la nada en el sentido de actividades culturales, recreativas, o sea, es necesario tener algo que llene el tiempo, porque esto colabora junto con las necesidades económicas, las pulsiones de la juventud, el deseo de participar, la vivencia de las masculinidades violentas, los precipita, digamos, a un conjunto de desencadenantes. Entonces el Estado está presente, el Estado tiene que, tiene la oportunidad de trabajar con ellos y lo que tenemos que hacer es mejorar. Por supuesto que no se trabaja con el adolescente, se trabaja con una circunstancia que involucra adultos que son los responsables de los adolescentes. Uno no va, es decir, probablemente uno de los errores sea ese. Por ejemplo, cuando un adolescente es captado por el Poder Judicial porque cometió una transgresión a la ley, los psicólogos, los asistentes sociales, el juez, se dirigen al adolescente cuando en realidad el adolescente lo que tiene es un problema de entorno familiar. Ese entorno familiar tiene muchas dificultades socioeconómicas que explican, digamos, el modo en que se teje este anudamiento de hechos. Entonces sí, el Estado está presente, sí a través del sistema educativo, de políticas sociales, de políticas de vivienda. Yo creo que uno de los problemas fundamentales es la precariedad de la vivienda del territorio y nosotros lo apuntamos en el libro, la ausencia del Estado que determina en múltiples niveles la resolución por vía privada de conflictos de todo tipo. Por ejemplo, ustedes ven cada tanto en las noticias, en las venganzas, la quema de casas que determina que familias tienen que ir a buscar saliendo de una vivienda precaria, rápidamente otra vivienda, lo que es el objeto de nuestro trabajo, es decir, qué es esto del ajuste de cuenta, una categoría que a nivel legal no existe, por suerte, que es más bien una categoría de sentido común, pero que es utilizada también en el Ministerio del Interior, por la policía, como una forma de clasificar, lo cual sería interesante rever, y que se ata fuertemente a esta resolución privada, o sea, la falta de mecanismos eficaces para que la justicia llegue en los múltiples desacuerdos que surgen en general en la sociedad y por la forma particular que toman en estos contextos y que tienen estos adolescentes de rehenes. Y aparece otro tema también en el libro que es importante y que es muy trascendente y que está todo el tiempo, que lo estamos hablando todo el tiempo, que es que muchos jóvenes mueren, como vos decías, por ajustes de cuenta, asesinados, y las mujeres mueren por femicidios. Las mujeres no están en esa cosa del ajuste de cuenta, las mujeres jóvenes estamos hablando, y los varones sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿A qué conclusión llegan ustedes de por qué se da esa diferencia? Sí, claramente hay una división sexual de la vulnerabilidad a la violencia que sigue, digamos, colocando a las mujeres, por ejemplo, sobre todo del lado del trabajo sexual, atado a redes ilegales o formal, y a los varones del lado del trabajo delictivo violento, del cual son carne de cañón, evidentemente, los adolescentes jóvenes, más allá de que en el delito amateur a veces lo van asumiendo y perfeccionando, es una espantosa metáfora la de la profesionalización, porque hablar de profesionalización del delito no tiene ningún sentido, pero evidentemente la precariedad, la presencia de armas de fuego, la facilidad con que se accede a armas de fuego, y ahí tenemos un punto en común que toca a la violencia de estos adolescentes y a los femicidios, es decir, es la presencia de armas de fuego que está en el Uruguay atrás de muchos fenómenos de muerte, suicidios, femicidios, muertes de adolescentes entre bandas. En nuestro caso, 9 de cada 10 homicidios se producen como resultado de disparos de armas de fuego. Entonces, sí, por un lado, en lo que tiene que ver con las mujeres, las muertes tienen que ver con la violencia doméstica, los contextos de violencia doméstica, de los cuales participan varones y de los cuales estos varones también son víctimas cuando son niños, o luego, de alguna manera, una de las causantes, una de las determinantes del delito, por ejemplo, sigue siendo en todos los adolescentes huir del hogar y huir de la violencia doméstica, pero claro, la falta de protecciones hace que ellos terminen en la calle, en otras casas. En esta división sexual del trabajo, entonces, hay de todas formas, nosotros segmentamos cuando analizamos, pero la realidad no se presenta separada. La madre, el padre, el primo, el novio, todos estamos juntos en una misma comunidad y en este sentido, digamos, el conjunto de determinantes que pesan actúan sobre todos ellos. Lo que ocurre en estos contextos es una suerte de acentuación de las diferencias de género, en la cual justamente, por un lado, las mujeres quedan cada vez más relegadas a los cuidados, a la tarea del hogar y a los trabajos ilegales, informales, vinculados al mercado sexual, hablo de los casos más, y los varones se construyen a través del uso de la violencia, estas no son palabras de ellos, pero una suerte de ética del guerrero que va a conquistar el Far West, enfrentarse a la policía, y ahí se producen un conjunto de anudamientos. El tema del vínculo con la policía también es otro tema que tratamos y que estructuralmente, por la forma en que se dan las relaciones violentas en estos contextos, aparece, bueno, es un agente encargado de proteger la vida, pero los vínculos entre policía y vecinos son altamente conflictivos y particularmente sería bien interesante tener una línea de política que desinflara la conflictividad que se produce entre adolescentes pobres y policías, que es, a su vez, una fuente de violencia. Esta desconfianza de la policía hace que las personas no denuncien, secuestros, torturas que se dan en la cárcel, pero también en la vida cotidiana que ellos viven. Ellos, es decir, una de las cuestiones muy significativas, y me falta un dato de Niniza que creo que quiero tratar, es, por ejemplo, que la mayoría de los adolescentes, además de que mueren de los 25, 19 murieron, los mataron, a un kilómetro o menos de un kilómetro de distancia de su casa, mientras el femicidio se produce en casa. Ahí tenés como un marcador de la diferencia. Las mujeres nos matan en casa, a los varones nos matan en el territorio, pero por eso una de las trayectorias se llama Mi Barrio, Mi Tumba, porque es como... No muy lejos de la casa. Claro. El Estado, me decías, bueno, nosotros tuvimos acceso a 13 legajos de adolescentes que murieron en contextos de homicidios y que el INISA nos permitió acceder a la información. De ellos, de esos 13 adolescentes, 11 apenas lograron vivir más de un año después que salieron del INISA. Y la mitad de ellos, 5, apenas 40 días. Es decir, eso muestra que el Estado llega, pero no logra proteger la vida, ni logra, aún teniendo conocimiento de los enredos, enemistades, que no tienen que ver en Uruguay con una estructura de narcotráfico organizada, sino con redes familiares, de parentesco, con microtráfico de drogas, narcomenudeo, es decir, no hay una gran producción ni hay una estructura organizacional, hay más bien una dispersión y pulverización en las familias. Las mujeres, por ejemplo, el aumento de la privación de libertad de mujeres en Uruguay y en América Latina tiene que ver con que el mercado ilegal de drogas permite una fuente de subsistencia que las retira del trabajo sexual y que permite una sobrevivencia familiar. Y que es funcional al sistema, ¿no? Que es funcional al sistema y cuidado que no tenemos datos ni hemos indagado si esto no quiere decir que estas personas no trabajen y no deseen trabajar. Pero el dato que tiraba recién es muy fuerte. Hay un problema de la salida del INISA, digamos. Es decir, quizás se trabajó con ese adolescente y él sale mejor, pero el entorno sigue funcionando exactamente igual y termina mal la historia. O sea, esa cadena que adictiva no se corta con la reclusión. No, al contrario. Deje la vida, pero la circunstancia problemática no se resuelve. Tenemos un caso increíble de un adolescente que cumplió con todo, es decir, saliendo él mismo de un contexto de violencia, siendo él mismo muy violento, entra INISA, llega hasta quinto año de bachillerato, sale en una salida transitoria sobre el fin de su sentencia. Él sabía que pesaba una amenaza de muerte sobre él, la institución lo sabía y lo matan. Que es, digamos, este caso paradójico, ¿no? Muchas veces los adolescentes hacen lo que tienen que hacer. Pero la historia, personas de 15 años, 13 años, es tan fuerte que no pueden salir de ella y resolver estas circunstancias y no cuentan con mecanismos eficaces de protección, aun cuando las instituciones conocen la situación que ellos viven. ¿Dónde encontramos este material, este libro? Bueno, por ahora el libro se descarga en internet, es una edición gratuita y estamos viendo si podemos encontrar un mecanismo para que circule en las editoriales. Por ahora, como es nuestra política científica en la universidad y en la ANI, es un libro de distribución masiva para que llegue al conjunto de las personas si quieren acceder a los resultados de este trabajo. Bien, socióloga Anilia Vizcardi, autora de Relatos de Muerte, gracias por la visita. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, interesante. Interesante.